Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote con craquelado y vamos a hacer unas bonitas flores de Foamirán. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar un bote de cristal. Y lo primero que voy a hacer va a ser pintarlo con el craquelador de un solo componente de American Deco Art. Lo pinto todo entero y lo dejo secar hasta que no se aprecie nada del barniz. Como veis está blanquecino, cuando seca queda completamente transparente. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a aplicar una capa de pintura American Deco Art en color blanco de titanio. Aplicamos la pintura con el pincel bastante cargado y procurando no pasar dos veces por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Y cuando esté todo el bote pintado lo vamos a dejar secar para que el craquelador haga su efecto. Sobre el tapón voy a pegar media bola de porespan con silicona caliente. Si la bola es más grande que el tapón no te preocupes porque puedes recortarla un poquito con el cúter como estoy haciendo yo. Para forrar la bola voy a utilizar un trozo de goma eva o foami de color blanco. La voy a calentar con la plancha para que se moldee bien y coja la forma de la bola. Cuando la goma eva esté caliente la pongo sobre la bola y la voy estirando para que vaya cogiendo forma. Cuando más o menos tenga la forma de la bola la voy a ir pegando y cuando esté completamente pegada al tapón del bote la voy a recortar y voy a quitar todo el sobrante. ¡Suscríbete al canal! Os debe quedar algo parecido a esto. Volvemos con el bote que ya está craquelado como veis y ahora para protegerlo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. El siguiente paso será cortar unas flores con esta troqueladora de flores sobre una lámina de foie mirant. El foie mirant es un material muy parecido a la goma eva pero mucho más fino y delicado. Tan fino que mide 0,6 milímetros de espesor. ¿Veis? Os quedan unas florecitas así y con esta lámina vamos a hacer todas las flores que vamos a necesitar. Este material también tiene la característica que lo puedes moldear con las manos simplemente con el calor de tus manos coge forma. Pero en este caso vamos a utilizar la plancha. Ya tengo todas las flores recortadas y ahora vamos a darle un poco de color con la pintura acrílica de American DecoArt en color lavanda. También vamos a necesitar un pincel de estarcir. La forma en la que vamos a pintar las flores es mojar el pincel y descargarlo dejando poquita pintura. Y vamos a pintar 3 o 4 pétalos de la flor pero muy poquita pintura. Pintamos 3 o 4 pétalos por delante y 3 o 4 por detrás. Ya tenemos todas las flores pintadas y ahora le vamos a dar forma. Primero las calentamos con la plancha y cuando estén calientes las doblamos y las retorcemos bastante con los dedos para que se quede hecho como una especie de rulito. Ahora lo veréis, como la cámara no quería enfocar bien, bueno, os voy a hacer varias para que veáis la forma. Os debe quedar un rulito así, más o menos como el que yo he hecho. Y hacemos esto con todas las flores. Ahora vamos a ir empezando a abrir los rulitos. Necesitamos un bril más o menos del tamaño del que tengo yo en la mano. Abrimos todos los rollitos y vamos despegando pétalo por pétalo, abriéndolo suavemente ya que este material estira un poco. Vamos abriendo y estirando cada pétalo hasta que hayamos abierto la flor completa. Una vez esté abierta, vamos a darle forma de flor apretando con el buril sobre la esponja. Y hacemos esto mismo en cada una de las flores que habíamos enrollado. Ya tengo todas las flores abiertas y ahora las estoy pegando con silicona caliente en la bola que habíamos forrado. Pongo la florecita sobre el buril, le pongo un poquito de silicona caliente y la voy acoplando a las demás. Y de esta forma voy a forrar la media bola que habíamos pegado sobre la tapa del bote. Para hacer unas hojitas vamos a utilizar este fobamirán en color verde y otro en color verde más oscuro. Cortamos una tira de unos 4 centímetros de ancha y la doblamos por 4 veces y después recortamos la hojita así. No necesitas una plantilla, simplemente darle forma de hoja. He cortado unas más grandes y otras más pequeñitas. Para pintarlas vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color verde festivo. Y utilizaremos la misma técnica que usamos para pintar la flor. Con un pincel de estarcir mojamos, descargamos pintura y vamos dando por el borde de la hoja pequeños toquecitos. Para darle forma a las hojitas vamos a utilizar de nuevo la plancha y un molde de silicona que compré en Aliexpress. Calentamos las hojitas y las ponemos encima del molde para que cojan un poco de forma, ya que esta hojita tiene unas nervaduras que se van a marcar en el fobamirán. Y hacemos esto con todas las hojitas. Ya tengo las hojitas preparadas, como veis he entintado el borde con una tinta verde oscuro para darle un poco más de realismo. Mis dedos también se han entintado, claro. Y con la pistola de silicona voy a ir pegando las hojitas para rematar la flor. Para el centro de la flor voy a poner estas perlitas blancas que voy a pegar con pegamento de contacto. Ya tengo el trabajo casi terminado. Para rematar voy a pegar una puntilla de color lavanda en el cuerpo del bote. Y ya tenemos el trabajo terminado. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Además tiene un descuento de un 5% si introduces el código que también te dejo en la cajita de información del vídeo para comprar en la tienda de manualidades MIVA. Ya me despido, pero como siempre déjame un comentario, dale a like y no te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.